En este vídeo te traigo otra bicicleta de la marca de Rift, aunque esta vez te traigo su modelo Marvel que es bastante similar al modelo Quartz que probamos anteriormente, lo único que cambia es la geometría del cuadro, es una bicicleta que nos promete unas muy buenas prestaciones a cambio de un precio bastante asequible, así que si quieres que te cuente todo acerca de esta bicicleta quédate en el vídeo y te lo cuento todo. Vamos con la intro y empezamos con la review de estas pedazos de bicicleta La marca de Rift es una marca que ha renovado por completo su gama de bicicletas con la idea de cumplir los estándares de calidad europea incluyendo componentes de alta calidad empezando desde su batería que es una batería de celdas de primera marca, motor de 250 vatios de marca Bafan que incluye sensor de torque con lo cual tenemos un motor de nueva generación renovado que te puedo asegurar que se mueve increíblemente bien y por supuesto la marca de Rift ha sido totalmente renovada para hacer toda su gama de bicicleta eléctrica legal en España y en el resto de Europa. No te dejes engañar por la geometría de esta bici ya que te puedo asegurar que hasta ahora es una de las mejores que hemos revisado en el canal y es que después de su hermana Quartz os puedo decir que esta es una bicicleta perfecta. Perfecta si queremos tener una bicicleta eléctrica por muy poco precio pero que tenga unas especificaciones muy buenas. También os recomiendo que si queréis una revisión mucho más detallada de los componentes de esta bicicleta y de paso verla de Rift Quartz te recomiendo que le eche un vistazo a mi canal ya que te dejaré en la tarjeta de la descripción la review de las de Rift Quartz ya que es una bicicleta que comparten los mismos componentes que esta de Rift Marvel solo cambiando la geometría así que te recomiendo que le eche un vistazo antes de ver este vídeo. Y como anteriormente hemos revisado en el canal la bicicleta Quartz os puedo decir que esta bicicleta es exactamente igual que su hermana Quartz solo que tiene una geometría distinta en el cuadro. Podríamos decir que esta bicicleta es un poquito más sport aunque después de conducirla os puedo decir que para mí me han parecido a las dos muy similares. Eso sí, las dos rinden espectacularmente bien. Como os decía esta bicicleta está hecha para ser totalmente legal en España ya que en el cuadro nos recuerda la normativa que cumple esta bicicleta para ser legal en la Unión Europea, la normativa de vehículo con asistencia al pedaleo. Pero os puedo decir que es una bicicleta muy potente. No os dejéis engañar que porque tenga 25 kilómetros por hora de velocidad limitada la bicicleta no va a andar ya que anda súper bien. Como veis con los ajustes de casa la bicicleta nos va todo el rato a 25 kilómetros por hora ya que no le cuesta nada mantener esta velocidad. Pero incluso esta bicicleta nos permite hacer un pequeño truco ya que de manera muy fácil desde la propia pantalla podemos subirle la velocidad a la bicicleta y os va a sorprender lo bien que va subiéndole un poquito la velocidad a 33 kilómetros por hora. Que como veis os voy a dejar aquí el vídeo de la aceleración de esta bicicleta para que veáis lo que anda. Y es que en un momento coge 20 kilómetros por hora y en mi caso con una persona de más de 100 kilos llego perfectamente a superar los 30 kilómetros por hora. Y a esta velocidad la bicicleta la verdad que se siente súper ligera y va como un cohete. La verdad que te sorprende muchísimo lo bien que va esta bicicleta con un motor de 250 vatios. Pero es que esto no sería posible si no fuese por su key eléctrico que es de altísima calidad. Que igual que en el modelo Quad tenemos una batería de 48 voltios y 644 vatios hora. Una auténtica pasada para hacer rutas de los kilómetros que nos dé la gana. Ya que el rango de esta bicicleta llega hasta los 80 kilómetros con total asistencia de esta bicicleta. Y que con su asistencia con el motor por sensor de torque la verdad que las sensaciones que nos dan mientras la estamos pilotando son súper suaves y súper agradables. La conducción de esta bicicleta de Ruiz es una pasada. Y es que mucha gente hoy en día prefiere las bicicletas FAT por ejemplo de otras marcas como Elmi. Pero es que tras probar este tipo de bicicleta para mí este sería la bicicleta ideal si busco una bicicleta eléctrica para moverme por ciudad y de vez en cuando quería hacer un poquito de deporte. Ya que funciona súper bien. Y un dato no menos importante es que tenemos la batería integrada en el cuadro pero a su vez extraíble. Y es que con su llave directamente nos podemos llevar la batería donde queramos para poder coger y dejar la bici atada por ejemplo en la calle, cargar la batería y luego insertarla de manera muy fácil. Simplemente apretando y llevándonos la llave. También nos incluye un soporte en la parte trasera que es perfecto para si queremos llevar cualquier cosa. Que nos viene con un pulpo para sujetar la mercancía que llevemos. Y no te dejes engañar por esta bicicleta ya que aunque parezca una bicicleta de paseo es una bicicleta con alma deportiva y tiene unos frenos que funcionan de miedo. Y es que aquí os voy a dejar una prueba de los frenos de esta bicicleta. Como veis frena de miedo. La verdad que estoy súper sorprendido como unos frenos de discos puedan frenar también. Ya que la verdad que para mí no me gustan nada los frenos de discos mecánicos y siempre monto hidráulicos. Pero estos frenos de discos funcionan súper bien. Y lo más importante que es que para el uso que están pensados cumplen más que de sobra. El color que tengo yo de la bicicleta es un acabado como azul oscurito que la verdad que a luz del sol se ve increíble. Tiene un acabado brillo que la verdad que no se nota hasta que la tienes delante. Y que su diseño te puedo asegurar que te va a encantar. En la parte delantera nos viene con los soportes para que le pongamos una cesta si queremos al cuadro. Y así poder llevar carga delantera. En cuanto al cambio de esta bicicleta pues llevamos uno básico de Shimano. Y llevamos un Shimano Altus de 7 velocidades que cumple más que de sobra para lo que está pensado esta bicicleta. Para ser una bicicleta de uso deportivo por ciudad y de paseo. Vamos que va perfecto. ¿Y su horquilla delantera? Pues tenemos una horquilla Shuntour que tiene bloqueo. Que la verdad se comporta bastante bien. Ya que otras bicicletas por este precio nunca incluyen componentes de marca como esta bicicleta. Y como veis la pantalla queda integrada en el manillar de manera muy limpia. Y tenemos el motor bafán que también queda muy bien integrado en la rueda trasera. La bicicleta nos lleva un sillón bastante cómodo que está pensado sobre todo para usarse como bicicleta de paseo. Ya que es un sillón bastante ancho y que nos da un confort bastante bueno. Así que en conclusión te puedo asegurar que esta bicicleta es un total acierto. Si buscas una bicicleta para movilidad urbana, pasear o incluso hacer algo de deporte no te lo pienses mal. Esta bicicleta es una decisión increíble por todos sus componentes, calidad y buen funcionamiento. Además de que la marca de Ruiz ofrece una garantía excelente de hasta 3 años de garantía. Elegir componentes eléctricos de calidad hará que con el tiempo no tengas que pasar por el mecánico. Y elegir motor bafán, batería con celdas de calidad y controlador de calidad harán que tu inversión sea muy buena y duradera a largo plazo. Te lo puedo asegurar. Si este modelo no te ha gustado demasiado por la forma o por su geometría, te aconsejo que mires la de Ruiz Quart. Échale un vistazo a su web, ya que es la misma bicicleta, totalmente idéntica, pero con distintos cuadros. Si quieres que te traiga al canal más bicicletas de la marca de Ruiz, házmelo saber y déjame un buen like y escríbeme un comentario. Si veo el suficiente apoyo a esta marca, traeré más bicicletas de esta marca. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo tanto como me ha gustado a mí esta bicicleta. Y si es así, suscríbete y dame like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.